They look out for you Vale, aquí ya hay muertos Muertos malotes ¡Hostia! Vale Vale, esto lo puedo... ¡Ah, loco! Loco, loco, loco Que no te esperaba, puto Ven para acá ¡Muere, puto! Y dame algo No me das nada, es un antipático Vale, no me lo esperaba Justo detrás mía, loco Estaba aquí escondido el cabrón Vale, sobrecargamos esto, ya que estamos Vale 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 Eh... Vamos a ver si puedo mejorar El arma No, me pide Del 2, vale Pero si que puedo mejorar Esto de aquí, por ejemplo O esto, o la porra Me voy a mejorar Me voy a mejorar esto Vale 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 Necesitamos materiales Bueno, vamos a seguir Aquí Hay un buen día, Warren Ay, es verdad Ay, es verdad, loco Espera, golpea Please return After the area is secure Dame algo Mejor tenía que atacar a otra parte Para que me viese alguna parte de su armadura Pongamos, con la cabeza no lleva nada Y por eso me dice que le ataque a la cabeza Justamente Vale, vale No estaba ya escondido Estaba... Que se paseaba, no? Este ascensor, esta... No se puede usar acción Pongase en contacto Vale Que no se puede usar Básicamente Ahí hay otro tocho Ahí hay otro tocho, tío No Vale Voy a darle en el brazo Para ver si lo consigo No me ha ganado Vale Puedo subir ahí arriba Voy a mirar que hay por aquí Vale, puedo seguir bajando Vamos a mirar que hay allá arriba primero Y... también podemos entrar aquí ¿Esto qué es loco? Este tío parece... Un tío ahí... Super molón El ascensor está fuera así Vale, no puedo Seguido... O... Seguido... No hay uno No hay uno Dios... Ya me ha mandado Me esperaba solo uno Me cago en todo Vale Me esperaba solo uno ¡Joder! No pasa nada No me da algo, puto No me da nada No me da nada No, si voy a ir para allá Pero a esos tiene pinta de que están Tiene pinta de que son duretes Bueno, me da mierda esta Voy a seguir por aquí Es esta de espaldas 75, loco Voy a llamar con el drone Más que nada por si hay otro enemigo por ahí Que no me pille desprevenido Muere Y no me da Lo veis, había otro Que casi me mata El mamón Vale, ahí al fondo veo uno Vale, voy a mirar por aquí Un segundo Help Por favor Sí, sí Me desconozco yo vuestra ayuda ¿Quién ahí? ¿Quién me escucha? Me desconozco yo vuestra ayuda Aunque bueno, creo que podemos Bueno, vamos a hacerlo ¿Qué coño? Esté conectado aquí Será un bicho de esto, espero Por favor, ven, me ayuda Helpme A ver Vale Gracias man Pensaba que estaba enlazado aquí por duro Vamos Diga algo ¿Estás bien ahí? Vale, por fin nos encontramos con un tío normal ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu plan? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No sé, hombre. No estoy aquí. Eso es por cierto. ¿Para qué hay opciones? Debería estar seguros, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No sé. Me sorprende, ¿eh? Bueno, pues vámonos. ¡Pues vámonos! A ver si se intentan matar a los tíos que estaban ahí arriba. Ven para acá. Este drone va a ser lo que es el arco en Dark Souls. Para pulear enemigos, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vale. ¡Vamos! Minutos, horas, días. Este lugar está lloro. Estoy lloro. Yo me lloro. Me dieron daldes que no se te quede. Que todo se va a terminar en solo un par de minutos. Pero la dolor cuando empezó. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 hasta que no había aire en mis pulmones, pero no se stoppó no se stoppó No me crees ¡Hey! ¡Tú! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pleas mis rigas! ¡Sus de agua! ¡Soy una estatura! No puedo mover una cosa ¿Puedes apagarla y empezarme? ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Ah! Muy bien, loco. Muy bien Vale, tómate esto A ver las armas estas Loco, loquito A eso es muy daño, pero es velocidad muy alta Lo malo es la evolución La evolución de conocimiento Es que eso no sé qué significa No sé si es que se puede mejorar poco A ver, esto tendrá, a ver Voy a probar algo Bueno, prefiero mejorarlas antes Loco que me he tomado Ah, no, vale Prefiero mejorarlas A ver, ¿en qué niveles están? Las primeras, ¿en primeras, no? Creo que sí Habría que mejorarlas Si no, no conseguimos nada Si no, no conseguimos nada ¡Que ahora voy! Bueno, o estoy intentando ir Por lo menos Objetito ¿Qué es esto? Arma conseguida Tuvo Tuvo reforzado Lo mismo Habrá que mejorarla Si eso Vale Ahí hay un pavo Lo que quiero mirar es cómo llego hasta ahí Por aquí arriba, ¿no? Vale ¡Hostia, hostia! Vale Vale ¡Vete bien, puto! Vale Vale, me ha dado el arma que llevaba él, creo No puedo romper nada Vale, puedo pasar por aquí, parece Sí Ah, mira Que aquí hay otro Espera Me voy a poner... Ahí tiene la derecha Y... Lo llamo Me voy aquí Que tengo más sitio El problema es que estoy casi seguro De que ahí había más gente Mira lo que ha pasado Que había más gente No me ha visto Pero había más gente Vale, por aquí... Nada Tengo que mirar de cómo llegar arriba Y pasar por el puente Vale Solamente sea por aquí En algún lado Y aquí hay un pavo ¡Loco! ¿Qué es de estos locos? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tu madre! Venga, te la había dado una hostia Te tendría que haber quedado pillado Con la madura que... Con la mierda que me llevas Vamos, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo ni a echar para atrás Me ha dejado... Atontado Joder, macho Lo malo es que tengo que volver para allá ¿Cuándo? Estoy muy feliz de verte, hermano No me siento bien No me siento bien No bien en todo Necesito mis médicos ¡Buenos! Han sido horas, hermano No puedo hacerlo sin ellos ¿Qué medicinas? ¿Qué medicinas necesitas? ¿Qué medicinas necesitas? Es un implante Comodaxinol Yo moriré sin él, ma'am La última vez que me fui a salir Bueno... ¿Sabes lo que sucedió? Seriosamente Estoy en mala forma ¿Qué medicinas necesitas? Voy a intentar encontrarlo para ti No sabes cuánto me apreciaría eso Seriosamente Gracias Sé lo que está preguntando mucho Quiero decir, ¿quién quiere ir ahí, ¿verdad? Pero por favor No quiero enfermar Adiós Ahora que no me maten, por Dios No te creo Igual que no creo que no me den nada, loco Vale, bajamos por aquí A esos de allí los dejamos en paz Voy a por este de aquí No sé si me interesa, brazo Cabeza Cabeza creo que no me llevan nada No, cuerpo vamos a ir No me acuerdo si había gente o no Coloco, loco Me ha matado No me jodas Tenía que haber dado Me he despistado Me he despistado Y aquí cuando uno se despista Lo paga bien pagado Me cago en todo No sé cuánto No sé cuánto tenía No sé cuánto tenía Y no me da nada Es lo que me da rabia No sé cuánto tenía Bueno, tenía 180 Es lo que tendré ahora Y ahí debía tener Tampoco no creo que mucha Lo que coño vamos a hacer Hombre, sí Sí, dame esto Vale, ahí al fondo Hay uno Prefiero que venga Venga, bicho Ahora ahí detrás No, por ahí detrás Por aquí no hemos ido Porque como no podía pasar Bueno, me pedía la potencia esta Es que no se cabrá Ah, mira Armazón de esqueleto Procesor con cical De Mac 2 Esto puede ser bueno Esto puede ser bueno Voy a mirar un segundo Diagramas Y diagramas De brazo rinoceronte Vale, debo mirar A ver qué me pide Partes rotas No Vale, partes del brazo De este Porque tengo partes Alguna parte tengo ya Esta me da 1500 En equipo Que he conseguido Dice que en alma He conseguido algo Y no sé el qué Ah, esta Vale, vale, vale Sí ¿Y aquí? Nada Luego A ver No sé qué Vale, más mensajes Componentes Tengo ya Del 2 Ah, vale Mira, sí Para mejorar La armadura Al nivel 2 Mira esto Vale Y también de esto Vale Vale Pues ya se lo he mandado Por lo menos Vale, aquí creo que había Uno tocho, ¿no? Tocho no De los rápidos Que venía O algo No me acuerdo Dónde No me da nada Son unos putos Egoístas Aquí, ¿eh? No dan ni Vale, cuidado Con este Anda ya Es imposible Es imposible Que me haya dado No, no Que me mata Que me mata Hijo de putas Que me han venido Me han venido dos Joder Porque tenía activado Lo de Regenerar Que si no El otro no sé De dónde de putas Me ha salido Me ha dado Un montón de chatarra De dónde de putas Me ha salido Yo he venido Vale, yo he venido Por ahí Y ese de ahí Es de maza, ¿no? Sí Qué hostia Me ha dado Vale, me ha dejado De todo Aquí es donde Está el tío De la misión Que quiero llegar a él Y ahora Cuidado ¿Qué me he puesto? No, ponte esto Ponte esto Porque aquí hay un pavo No, pues no Ahí está Pero si este En el control Le pillo Le he pillado Pero Porque es planturrio Vale, cuidado Ahora Anda ya ¿Qué tal, loco? Vale Pues más o menos Tengo ahora Lo que debía tener En el otro momento Cabeza No voy a pillar La armadura En cabeza A lo mejor Lo mato más rápido Pero Parece que no tienen casco O sea Que no me dan Piezas de cabeza De todas formas Lo voy a llamar No, no, no Voy para acá Vale Equipo estropeado Diagrama, loco Muy bien Ya con este Ahora Que tienen las armas Estas Y me ha pegado Una santa paliza Venganza Vale En el mismo Para allá Ahí hay un pavo No tiene pinta De que Este Este no tiene pinta De ser De los que Me quieren disparar Esto tiene pinta De ser buena gente No lo sé Yo creo que sí A ver Por aquí Bueno, aquí hay un objeto Lo vas a decir Que no hay manera De subir arriba Tiene que haber alguna Loco Porque yo tengo que ir Por este puente A ver La escalera Está un poco más Para allá Bueno, vamos a ver Vamos a probar Seguiré bajando Un poquillo A ver Que hay por aquí Por ahí hay un pavo Son pam Pam Pera Brazo Sí Llámalo Que no me creo Llevar sorpresas La barra de arriba Me pregunto Que putas es Hijo de su madre Anda ya, tío Que me ha hecho Un puto crítico O qué Lo malo es Lo malo es Ya no es Que me mate Lo malo es Que tengo que volver Para recuperar Bueno, son dos mil y pico No es que sea Un dineral ya Pero Espera Antes de esto ¿Te requieras Asociación, Warren? Creo que una cosa De este no puedo Y de este Tampoco No, espera Porque estoy aquí Vale Me podría hacer El uno A lo mejor El uno Me lo puedo hacer Y tiene más defensa Me lo hago Ah, no tengo Vale Tengo un segundo Espera un segundo Inventario Consumibles Venga, todo Lo que me sobre Lo guardo Ya está Vale Hace el brazo este Puedo hacer el brazo Y la pechera Me falta uno Me cago Hace el brazo Lo que sea Me faltará Me falta uno Para esto Vale Esto ya tengo tres Mola Vamos a poder mejorar Mejorar esto Me piden nueve Del uno Vale Esto aquí No sé si me lo darán Aquí Vale Aquí me piden el dos Vale 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 Igual que para mejorar Esto Necesito la aleación Del truesteno De nivel dos Vale Vamos a ver Si puedo subir También a un nivel Hico Me voy a poner el brazo No que no se me olvide Y me tengo que hacer El otro Vale Ya estoy En la potencia Total que puedo Vale Piazo brazo Pero eh Voy a ser un Tancoso Vale Sube lo que puedas Y lo demás Lo guardo Vale El implante Me he conseguido Alguno nuevo No Tienes Suscreto Ah no Eran partes De estas raras Vale Yo creo que Esto no lo he hecho Pero mira Vamos a ir por la Por A por mis cosillas Y a continuar por ahí No 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 Que rabia Loco Puto Puto Tenia que mirar Vale Quiero pechera Pechera No puedo poner Pechera Bueno Pobrazo Ya empezamos Loco Que me mata Que me mata otra vez Que me mata Que me mata Este mierdos Si ya tengo que estar Así Aleación de tus Zenos 6 Vale Y equipo de brazos Eso me dará algo También Si ya tengo que estar Comiéndome Las cosillas Vamos Vamos Ahí Vamos a subir un poquito el nivel Vale, viene este No, no empieces Venga, ya, me quedo sin poti Venga Espera a que se recargue Con la madura esa Lo malo es que, claro, me pide más Me pide más energía, seguramente Vale, venga Aquí hay otro, creo O antes me ha venido otro y no sé de dónde Me ha pegado un susto que me he cagado en todo Mato a este de aquí Espera, no, porque tengo segundos No llego, eh No llego, tío No llego 40 segundos me quedan A ver, espera Venga, loco, tío ¿Por qué no me quitas más, loco? ¿Por qué no me quitas más? Que este me va a matar Si creo que está aquí, ¿no? Una abajo Que me ha matado de chorra ¿Por qué no me quitas más? Loco Loco, loco, loco Vamos a tomártelo todo, tío Vamos a tomar por culo Lo pierdo, lo pierdo Vale, lo he conseguido ¿Ya me va a matar este? ¿Quién de coña? Ni de coña Ni de coña Hombre Ah, mira, equipo de cabeza ¿Y el diagrama? Por supuesto Eso sí Bueno, tengo una podio aquí Se ve que de vez en cuando me la recargan Vale, ya tengo que matar a ese A ver, por ahí no hay nadie Por ahí también parece que tampoco A ver, corre, corre con un cabrón Vale Vale, me he equivocado Vale, vale Me he equivocado Pero no mucho No, 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 no ¡Muere, puto! Y creo que ese es el que me disparaba Eso sí, mira como estoy, loco No tengo nada Necesito, por ahí no me voy a ir Necesito un sitio para salvarme o algo O ir para atrás Este me ha disparado el cabrón Vale, con esto parece que subimos para arriba o qué No lo sé, no tengo ni idea No veo Pero sí que escucho ruido Y no me mola Vale, ahí hay un objeto Y ahí hay un tío que es de los rápidos Bueno, espera, voy a mirar por otro lado Más que nada porque no tengo para colarme Más que nada Si los cortas, ver qué vas a cortar Espera, voy a coger esto No cortes tanto Esto no es lo que yo estoy buscando Esto es un uso ¿Qué diablos te he cortado? ¿Dónde? Creo que no es solo la compañía Espera, espera, espera ¡Dios! No de nuevo Bueno, tú puedes arruinarlo Yo juro que... No seas tan dura contigo misma Bueno, no sé lo que dice sobre mí Porque ellos también están cocinando mi mierda También, por ejemplo La primera vez que he sorprendido en días Gracias Soy Irina, por ejemplo Entraído ingeniería Y, aparentemente, nacido survivor ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? Sí Esta compañía finalmente logró Arruinar las finales vestigios de la humanidad De nosotros Creo que somos los luchos ¿No se quedaron muertos? ¿No se ha disparado un fuso? Al menos no todavía ¿Estás buscando algo? ¿Estás buscando algo? Mira al Mr. Inquisitive Just trying to find something That would help me stay alive a bit longer A good staff One that's not actually falling apart On the off chance Someone needs a good beating Creo que tengo lo que necesita Vamos a probar Actually, I think I have what you need Usually saying that is a prelude to disappointment But, hey, I'm game So, let's see what you've got Eh, it was reforzado What about this pipe? Good enough? Hardly I just thought that wasn't your full arsenal Don't want you to get hurt Lo siento Lo siento, no te van a patir No, tranquila Actually, I need to leave Typical Every time things begin to get serious A ver, pero se lo ha dado Hey Shouldn't you be searching a staff for me? Creo que tengo lo que necesitas What if I told you I have what you need Usually saying that is a prelude to disappoint Oh, let's see Eh, tubo reforzado What about this pipe? Good enough? Hardly I just thought that wasn't your But I can't give it Okay, maybe I promise too much Sorry to let you down I'm sure we've both been disappointed before What are you going to do? So what's with the staff and everything? I could ask you the same question I guess sitting things out is just not our way I never liked those smelter bots Always kept an eye on them Even before this shit went down It's time to push that damn emergency stop And scrap them for good Better get going now And just as I was getting to know you A ver, estaría muy bien encontrar una puta Habitación de estas para guardar, loco Hostia No, estos son malotes, eh Y aquí Espera, espera, espera Es que es más Es más porque no tengo potis Y porque hay dos, loco me dan miedo Me dan un poco de cargue Y sin potis más todavía Porque es que no tengo ni una Ni una Y esto que es Los habitantes se unen aquí para la vista guiada Por investigación y desarrollo Vale, espera Hostia No, no, no ¿Tenía punto débil o algo? A ver, ¿puedo pasar de él? Vale, si tenía un punto débil La pierna de atrás Pero no la puedo pillar No me deja, eh Ahora Hostia, hostia No, tío Corre como un cabrón Por ahí no Hostia, me voy a morir Voy a morir Corre, corre, corre Para otro lado, para otro lado Corre But if you can Meet me At the outbound station Stay safe I'll be waiting Ops Voy a ir por aquí, a ver Es que necesito una habitación de esta Para curarme, loco Hostia Me cago en la puta Voy a volver para atrás Y se ha tomado por el culo, eh ¿Viene? No, no O miro por aquí Vale, ahí hay otra cosa Hay un robot muy feo Y por ahí Veo otro robot muy feo El problema de los robots muy feos No, pero parece que si no les molesto No me hace mucha cosa O son muy lentos No, mira que hay por aquí Pues macho, necesito una Es que es verdad Necesito una puta puerta de estas, eh Vale, ahí hay algo para mí Me voy a atar El estímulo El estímulo vital A lo mejor ahora en vez de tres Tengo cuatro Eso estaría bien No, estímulo vital Es para lo que te sube vida, ¿no? Ojo macho En serio Necesito Volver atrás Y rehacerme un poco Por lo menos Ahora que no hay nada Que me van a matar Y tengo Bueno, no sé cuánta tengo en realidad Vale, aquí hay Es que hay tres Cuatro pavos, loco Voy a volver para atrás Como el ruido los atraiga Me voy a reír A ver, este paso Ojo Os voy a mirar un poco por aquí Es que hay cuatro pavos Y tío A ver ¿Qué puedo hacer? Aparte de pasar de ese tío Vale Ah, vale Es que es el mismo pavo, eh ¿Y esto? A ver, loco Vale, por allí o por allí Loco Esto no sé dónde lleva Vale, voy a ir Más que nada para ver qué hay Si es que hay algo Por aquí no hay nada A lo mejor es para caer En el bloque este Pero también no he visto nada ¿Y esto qué es? ¿El túnel este que hemos pasado? No No tengo ni idea Sí Allá al fondo hay un pavo Ahí hay otro Es que el problema es ese El problema es que Como no tengo nada Necesito de todo Necesito aparatist Vale, ahí hay algo Y aquí hay algo que baja Vale Seguro de fuerza A ver dónde me lleva esto, loco Hostia No, no, tío Joder Vamos a ir dejando, gente Ya en el próximo vídeo Pues vendremos a por las cosillas Me cago en todo 5.000, loco Pues lo voy a ir dejando aquí Porque ya llevamos un buen rato Hemos matado a un boss Y hemos empezado a impresionar esto Voy a ver si me puedo mejorar O hacer alguna parte del cuerpo Con lo que tengo por aquí En inventarios No, esto no Esto Vamos a ver algo que poder hacer, creo Y ya veré, gente Es que me he quedado sin cosas Es que tengo muy pocas potis de esas Necesito más Pero bueno, gente Lo dejo Antes de que se corra el tiempo Para ver si podemos llegar a los implantes estos Lo dudo Lo dudo Porque habré que limpiar mucho O eso Me voy corriendo a saco Que es otra opción Pero ya veremos Espero que os esté gustando Ya sabéis Dale like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compártid el vídeo Si es que Os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Dale ¡Ahhh!